Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jerizar y hoy os enseñaré cómo conseguir el bloque invisible o barrera de Minecraft y cuáles son sus usos. Pero antes de comenzar, el 70% de personas que me ven no están suscritos a mi canal. Si te gusta mi contenido o te parece útil, suscríbete ya que me ayuda a continuar haciendo contenido en mi canal. Sin más dilación, comencemos. La barrera es un bloque de Minecraft especial que no está en el inventario. Al colocar el bloque se muestra su apariencia y cuando dejas de tenerlo en la mano, desaparece de la vista. El principal uso es para impedir el paso a los jugadores a áreas restringidas o para encerrarlos. Es por eso que muchos servidores de Minecraft lo usan en sus mundos, especialmente en parkours. Pero no solo se usa para esto, como viene dicho sirve para encerrar a los jugadores y se puede aplicar el mismo uso a sustancias como el agua, o la lava. El bloque en sí es indestructible en modo supervivencia pero en creativo como ahora sí que se puede quitar. Es sin duda uno de mis bloques favoritos de Minecraft, por su utilidad y su facilidad de usarlo. Y ahora vamos a pasar a cómo conseguir el bloque. La barrera solo se puede obtener a partir de este comando de Minecraft. Pausa el vídeo para copiar el comando. Y entonces ya tendrás tu bloque en el inventario. Pero antes de acabar, te recuerdo que solo lo puedes tener si tienes los permisos para ejecutar comandos o si eres administrador. Espero que te haya servido. Te dejo aquí un vídeo de cómo conseguir el bloque del portal del Nether o cómo hacer un servidor de Minecraft en tu ordenador para que pruebes la barrera. Suscríbete.